bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más del boom beach for online y el día de hoy quiero empezar a compartir con las nuevas tropas que desbloqueado el otro día que abrimos los cofres las mega box así que vamos a arrancar el día de hoy compartiendo con este personaje que tiene el arma de lanzallamas que es muy potente y que me ha gustado muchísimo hace un daño se nota mucho la diferencia de que si vas con fusilero vas con matón hace muchísimo más daño y lo que sí que la salud no es tanto como como esperaba tendría que ser un poco más la celeste solamente 1600 que un grupito de fusileros te revienta ok o sea si te agarran un grupito de tres fusileros te revienta al toque es lo malo que le veo al a esta tropa de lanzallamas pero igual el daño que hace es bastante potente así que vamos a verlo vamos a probarlo en esta partida nos deja utilizar aparte nos deja utilizar el tanque que no está nada mal bueno vamos a utilizar como les dije en este vídeo vamos a enfocarnos solamente en el lanzallamas y en ya mañana pasó mañana estaré subiendo otro vídeo con la otra tropa que tengo que es la de la escopeta que se parece a shell y de brol estar es la copia no pero el día de hoy vamos con la sala miren esto es acá justo en el rival miren el llamas que tiene también pero miren la salud que les saco a los fusil al toque los líquidos es tremenda al fusil este lo voy a reventar listo pero mira cuando te agarra un grupito por ejemplo los de los grupos de estos estos grupos te agarra un grupito te revientan porque son varios bueno aquí me agarró en la francotirador me partieron si ahí como les digo se nota y que la salud este cuantos cuesta el tanque mil 700 es carísimo acá está el guerrero que tira bomba de fuego vamos a reventarlo este es mal es malísimo porque en apuntar se demora bastante mira no tiene que tiene que escapar porque si no está frito a la suquita la voy a reventar primero ya fue la suquita y invoca a los grum porque solo no puede perfecto vamos con el matón perfecto amigos me hice me tumbé a varios ahí otra otro lanzallamas es bueno ya no tenía salud como pueden ver la salud que sí que es un problema no aguanta mucho mucho daño que digamos se llevaron el otro tanque yo quería agarrarme un tanque y no pude vamos a intentar aguantar un poquito más amigos pero este este cuartel está reventado el punto que también está a punto de reventar en los cuarteles ya nos vamos a cambiar de cuartel no vamos a ir el punto a y aquí y aquí no sé si vamos a poder aguantar mucho más nos están reventando por todos lados y acá miren esto es un guerrero amigos escondido en la esquina con un médico muy buena idea pero bueno lo vimos a tiempo y ya los reventamos pero muy buena idea ese guerrero dos a veces lo meten en una esquinita que no lo puedes ver y te empieza a reventar el cuartel y le saca bastante salud de repente acá hay otro guerrero miren esto es el matón lo voy a reventar primero el morterito el mini mortero que sí que mete bastante y el tanque este vamos a reventarlo me estoy cargando a varios me meto en el tanque de una amigos ahí está antes que me liquiden vieron ahí que agarre el tanque justo a tiempo si no ya la mi personaje estaba muerto ya pero ahora el tanque vuelve con toda la salva tope así que ya me quedo aquí a defender con todo bien como les había comentado amigos en el vídeo anterior ya pronto ya cuando avancemos un poco más en el juego ya voy a estar haciendo directos de este juego para poder jugar con ustedes y compartir un poco con la gente en vivo no que como lo digo siempre es mejor jugar siempre con amigos no solo ya cuando grabó bueno entre todos me reventaron ahí ya cuando intento grabar por ahí vídeos particulares de una sola tropa enfocarme en una sola tropa o mostrar algunas cosas buenas de algunas defensas tal vez también capaz que ahí sí que grabó solo porque es como para sí o sí crear un contenido no pero si no es para jugar tranquilo obviamente siempre jugarlo con amigos como para realmente divertirse acá hay matón y un médico ahí que los protege está zarpado ese que ese combo está bueno porque no hay un médico que me venga a curar a mí también ahí el médico le hace soporte al matón pero muy bien muy bien ese médico como el médico el rival sí que es más inteligente se mete detrás del matón y la su agua la hace aguantar muchísimo la salud que tiene es impresionante miren eso le estoy pegando de hace rato y y no y no muere ese tanque durísimo ese tanque lanzamisiles es clave para para meter mucho daño y reventar cuarteles así de rápido todavía le queda una bocha de salud a ver si lo puedo liquidar en esta partida ya lo bueno que parece que de cerca no se puede defender de cerca no se puede defender yo creo que meter un el personaje de la escopeta y sería clave para sacarte a ese a ese tanque encima porque o sea si vos te acercas a hacerle daño no te puede pegar misilazos obviamente si no prácticamente es como que se estaría haciendo daño el personaje solo no bueno lo importante que ya defendimos y volver a adueñarse de la zona que ya está a punto vamos al voy al b voy al b porque el b también están está peleándose duro ahí wow había mucho franco allí es mucho franco y eso es repotente voy a llevar a una metra para ayudar a meter fuego rápido ahí y metieron el lanzacohetes amigos estos rivales tienen tienen cosas potentes el tanque misiles con misiles también tienen lanzacohetes en la defensa son rivales potentes la verdad lo bueno miren esto es hace con el lanzllamas puedo hacer daño a muchas tropas a la vez eso también es bastante bueno no solamente si hay un grupo le hago el daño al grupo entero digamos eso está muy bueno también de este personaje hace mucho daño salpicadura también a ver si me puedo cargar amigos al termotanque este bueno listo amigos ganamos otra partida nada mal y eso que aquí por ejemplo mucha participación grosa no tuve el día de hoy compartiendo con este personaje la verdad que es muy bueno si lo sacan ustedes aprovechen lo al máximo gay lanzallamas esté muy recomendado ya en el próximo vídeo que comparta vamos a estar probando a fondo este personaje que quiero que también lo vean que me parece muy bueno al igual que la azúcar mete mucho daño tiene poca salud pero para llevarlo con combinaciones como subirte en un jeep e ir de frente a tropas grandes como el tanque como el antorchero en la escopeta mete mucho daño y puede reventar cualquier cosa rápido pero el problema es que tiene poca salud entonces si o si como que hay que usarlo con una estrategia de ir acompañado con un grupo de otros compañeros o subirte a una camioneta y a meter a hecho un gaso de cerca y eso también está bueno así que esas cositas hay que analizarlo bien para cada vez tratar de de compartir también jugadas estrategias buenas no así que de a poco lo iremos analizando un poco más a fondo así que bueno espero que el vídeo del día de hoy les haya gustado que les haya servido de algo y ya saben como siempre cualquier duda pregunta me lo deja en la parte de los comentarios y nada gente nos vemos en el próximo vídeo chau chau